Bueno, el trabajo mío va a consistir en un relevamiento territorial, como vos lo dijiste, un trabajo de calle, para estar en contacto con la gente, para trabajar con las diversas instituciones, y bueno, con las diversas áreas de la municipalidad, por supuesto, y con el área de la mujer que pertenece al polo de violencia. En este momento, me parece que es el peor momento a raíz de la pandemia, porque todo eso hace de que todo se potencie, principalmente la violencia en contra de la mujer. Y lamentablemente, cuando hay violencia en contra de la mujer, hay un niño también que sufre, porque esto es así. Se vive en un ambiente malo, entonces la mujer necesita el apoyo, la contención, así que bueno, a raíz de esto vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer conferencias, charlas, y bueno, estamos trabajando en la calle. Estamos trabajando en la calle Tucumán, tenemos la oficina, así que bueno, ahí, al lado del ZUN, de la entrada del ZUN municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video